A ver, no, yo creo que desafortunadamente ni el gobierno ni las FARC están seriamente hablando de la paz. Yo creo que los dos están apostándole a la guerra para cambiar la correlación de fuerzas. Pues yo creo que las cosas que ha dicho el presidente Uribe son interesantes, hablar de las Naciones Unidas, etcétera, pero realmente no veo que no hay... Que no hay ambiente, no hay disposición. Y de hecho hay algo de cinismo, por ejemplo, me pareció que es decir que es incompatible la aplicación de la Corte Penal Internacional con la paz es absolutamente absurdo. Yo creo que la paz implica es acabar con la impunidad, no darle siete años de visto bueno a las atrocidades. Yo pienso que desafortunadamente de lado y lado, yo pienso que también las FARC están también convencidos que ellos pueden cambiar la correlación de fuerzas y creo que inclusive están entusiasmados con la situación internacional. A las FARC les fracasó la guerra civil como estrategia, dividir al país entre amigos de ellos y enemigos. Ahora les están apostando a otra locura, pero que es otra estrategia, que es la guerra patriótica. Ellos están a... ¿Cuál es la diferencia? Buscar la guerra contra los norteamericanos, que es el plan Colombia, que vengan los norteamericanos. Entonces ellos hacen mucho... Les encanta Chávez en Venezuela, hablan de la cosa regional. Y pienso que para ellos el plan Colombia y toda la acudicación de la guerra también les favorece. Y por eso yo creo que las FARC ayudaron a elegir a Uribe. No olvidemos que unas semanas antes mandaron unos comunicados pidiendo Putumayo y Caquetá. Y creo que eso... No, pero lo paradójico... Eso le subió a las encuestas, ¿no? Y eligieron a una pasada también. Y eligieron a una pasada también. Son los grandes electores del país. Llevan dos presidentes elegidos. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.